Nació una oportunidad para nuestras organizaciones. Tengo un plan. Estamos buscando una sociedad. Yo aquí ando construyendo un imperio. ¡Gracias! Me voy para Colombia. ¿Viste loco? El negocio está cambiando y tenemos que cambiar con él. Mucho dinero en el trot. Cocaine. ¡Ah! 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 Diles que si alguien quiere hablar conmigo, que aquí me pueden encontrar! ¡Ah! 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 ¡Ah!